Este hotel de estilo colonial cuenta con vistas al volcán y al río Chile. Sus habitaciones presentan un ambiente hogareño e incluyen balcón y conexión wifi gratuita. Se encuentra en una zona tranquila del Parque Vallecito, cerca del centro de Arquipa. La Casa de Tintín dispone de alojamiento con televisión por cable, calefacción, teléfono y un baño privado muy bien alicatado. También se ofrecen sesiones de masaje y sauna. Bajo petición, el restaurante sirve una cena a base de especialidades regionales muy variadas. Además hay un servicio de información turística y, bajo reserva previa, aparcamiento privado en las inmediaciones. La Casa de Tintín se encuentra a 20 minutos en coche del aeropuerto y a solo 5 minutos en coche de la Plaza de Armas y algunos lugares de interés de Arquipa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.